¿Qué decir de parte de hoy? ¿Dos a dos conclusiones? Sí, bueno, buenas noches a todos. No, lo primero, tenemos que reconocer que hoy ha sido el peor partido de la temporada para nosotros, en cuanto a nivel futbolístico, eso yo creo que quedó clarísimo. En ningún momento pudimos encontrar lo que somos nosotros como equipo. Estuvimos enredados todo el partido y eso es lo primero que quiero decir, que quede bien claro. Lo segundo es que ya el segundo penal me parece que no es penal, no es penal. Y no entiendo yo cómo la gente del VAR sentada ahí ve que es penal. Ayer veo una jugada muy similar en Alajuela, que no le pitan penal a Alajuela, sumamente igual. Y hoy nos pitan un penal a nosotros, que no es penal. Pero bueno, por eso no quiero que eso suene a excusa. Claramente nos afectaron hoy, nos afectaron el partido anterior en la jugada de mano que no nos ni siquiera revisaron. Y eso nos duele, porque creo que es injusto. El VAR está para hacer justicia y no está siendo justo con nosotros. Pero bueno, eso es otra cosa. Queda claro, como para meterme en fútbol, que ha sido nuestro peor partido y eso está clarísimo. Andando un poco con el tema del VAR, en el partido contra el Deportivo Zapriza también hubieron unas revisiones polémicas. ¿Qué tal le han parecido estas jornadas en las que ha estado el videoarbitraje y la labor arbitral también con esta herramienta? No, no. Yo pienso que a veces el árbitro no tiene ni la culpa, ¿verdad? Lo que yo siento es que, por ejemplo, debería de realizarse mejor las jugadas, que el árbitro sea el que tome la decisión. Que vaya al monitor, como he visto en otras ligas, que el árbitro lo llaman, venga, vea esa jugada, vaya al monitor, revísela y vea a ver si es penal o no. Pero tanto la jugada de mano en Zapriza y esta jugada, en ningún momento el árbitro fue a revisar a la pantalla. Es decir, le están diciendo que es penal y listo. Pero bueno, por lo menos nosotros sí nos sentimos un poquito perjudicados en estas dos últimas jugadas, en esa parte. Pero bueno, lamentablemente nosotros hoy, por eso digo y repito, no es excusa, hoy tuvimos nuestro peor partido y de ahí también el resultado. Han sido ya dos partidos sin conseguir la victoria. ¿Qué siente que ha cambiado el equipo o que ha dejado de hacer también para estos resultados? ¿Y cómo también mejorarlo para que se vengan resultados positivos en esta segunda vuelta? No, no, yo pienso que en Zapriza jugamos muy buen partido. Fue un tema de balón parado en contra que estuvimos desacertados, no estuvimos finos. Hoy sí, hoy sí es un partido que no fuimos nosotros, no fue nuestro mejor partido, ha sido el peor partido, futbolísticamente hablando. Esto lo digo, ya lo dije acá porque ya se lo dije a los muchachos, que ha sido nuestro peor partido y hay que tener la humildad de reconocer eso cuando no se hacen bien las cosas. Lo que no quiere decir que volvamos, retomemos y en eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar retomar nuestro nivel el próximo partido. La segunda vuelta ha iniciado, faltan 10 partidos, esto va a estar cerrado hasta el final, tenemos que seguir luchando, vamos a seguir luchando por la clasificación, vamos a seguir luchando por los primeros puestos. No es sencillo, no es fácil, pero yo creo que lo primero que hay que reconocer es que cuando usted no hace las cosas bien, tiene que levantarse, trabajar más para volver a su nivel. Precisamente por ese último punto quería abordar, ¿qué podemos esperar de San Carlos en esta segunda vuelta, considerando que hay 7, 8 equipos que están peleando por los primeros 4 lugares y que va a ser aún más complicado? No, lo que nosotros esperamos, lo que yo espero de mi equipo es que luche hasta el final, que compita como ha competido, que bueno, yo creo que hoy ha sido un mal día, como todos los equipos del mundo tienen un mal día, tienen un partido que es el peor y yo creo que hoy lo tuvimos nosotros y eso no quiere decir que no creamos en nuestro trabajo, que no creamos que ya todo se terminó o que ya todo está malo, sino es un mal momento, es un mal día, un mal partido, pero vamos a volver a ser ese equipo a partir de mañana, que comenzaremos a trabajar y a planificar el partido del viernes. Está un poco más anecdótica, lo conversamos ahora con Julio. El tema de la suspensión por la neblina, ¿cuántas veces le han suspendido a usted un partido por neblina? Yo creo que es la primera vez, me parece que es la primera vez, acá hemos tenido que parar un rato a veces por algún entrenamiento, pero por partido en sí, yo creo que es la primera vez que me sucede. Perfecto, don Luis, muchas gracias, buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias. Las palabras de...